Enamórame, es que tú eres una diosa y yo te adoro, amén Repitamos de nuevo, ven, devórame y le dio conmigo Mami, que hay la condominio Con una como tú me alineo Yo no creo que tenga marido Pero se porta mal, no le importa na' Sabe que despierta el deseo, carnal Hasta no comerme no se va a calmar Lo mejor se da sin tener que planear Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que estás bien dura, todo el mundo lo asegura Que la nota le suba pa' que mueva su cintura Sabe que estás bien dura, todo el mundo lo asegura Yo, yo loco por dártela Por eso te he guardado Quiero que caiga una WhatsApp